El tema de las basuras sigue afectando directamente a los bogotanos. La concejala del Partido Liberal, María Victoria Vargas, denuncia la improvisación del distrito hacia este tema. Una falta de planeación total por parte de esta administración en un tema tan importante que tiene que ver con el aseo en la ciudad, con el barrido y recolección de los residuos sólidos y que realmente el alcalde sacó un decreto, pero es que las cosas no se arreglan con un decreto. La concejala deja claro que las improvisaciones por parte del distrito traerán serias consecuencias a la capital del país. Él ha impedido, por ejemplo, en ese decreto que entren vehículos que no estén autorizados por la UAES a hacer la disposición final de las basuras, de los residuos, de manera que me parece muy grave que se improvise en materias como esta, que puede generar una emergencia sanitaria o de salud en la ciudad, de manera que yo pienso que el consejo tiene que tomar cartas en ese asunto y entrar a establecer las responsabilidades que de acuerdo a su competencia puede ejercer, por ejemplo, promover una moción de censura por estos hechos. En estos días el alcalde Gustavo Petro de Bogotá se retractó de las declaraciones y acusaciones que realizó algunas empresas privadas de aseo, renovando el contrato con las empresas Aseo Capital, Ciudad Limpia y Lime, dándoles el 46% del servicio de la ciudad. Y Darío Fernando Cepeda, presidente de la corporación, denuncia sobre costos y falta de planeación con estos contratos. Bueno, yo celebro que el señor alcalde por fin piense en los bogotanos y ha tomado la decisión de firmar con los operadores para salir de este problema que tenemos. Pero no entiendo, al señor alcalde no sabe qué hacer, la incapacidad del alcalde quedó comprobada, por eso tuvo que recurrir a los privados. Y esta incapacidad es lo que nos ha demostrado en estos 12 meses. Los capitalinos y por supuesto los concejales del cabildo distrital se encuentran asombrados cada vez más por la improvisación de su administración. Es una improvisación total de la administración, no entiende uno, ni la ciudad entiende, cómo después de haber hecho un modelo de recolección de basura hoy diga que es que los están llamando a los operadores a establecerle unas condiciones y a contratar nuevamente. De manera que lo que uno dice es que el modelo no existía, que fracasó en su intento la administración de retomar la recolección de basura. Aquí desde este lugar que tengo al fondo, que es la sala de plenarias del Consejo de Bogotá, advertí una y otra vez a la administración sobre la enorme improvisación que tenía en todo el tema de las basuras. Porque, ¿qué fue lo que hizo la administración a lo largo del año? Hablaba mucho, quien gobierna Bogotá daba entrevistas por todos lados hablando de las bellezas del sistema que tendríamos de recolección de basuras, pero mientras tanto no hacían nada. Este es el desemboque de todo un proceso. No podemos decir que fue improvisación del alcalde Gustavo Petro. Es que hubo unas licitaciones que se echaron al piso hace un par de años, lo pusieron en los tiempos muy encima. Pero en el fondo que entre el sector público participado, a mí siempre me ha llamado la atención. Esto no es para rasgar las investiduras. Nosotros en Bogotá no hemos sido tolerantes ni los medios de comunicación, ni los intereses económicos con el alcalde Petro. Pero escuchemos las diversas opiniones de los cabildantes al respecto. Pues yo creo que desafortunadamente el alcalde terminó aceptando el modelo que ya traía la ciudad en materia de aseo. Terminó contratando con los mismos operadores privados. Estamos en medio de una situación casi que al borde de una emergencia sanitaria y una emergencia de salud pública. Bueno, yo creo que la situación de la ciudad es una situación que llama a la reflexión por varios aspectos. Una iniciativa absolutamente necesaria para Bogotá como la de lograr que por fin demos un paso adelante en el tema del tratamiento adecuado de los residuos sólidos urbanos. Algunos lo convirtieron en una guerra. Total improvisación, falta de control. Aquí lo que vemos es la falta de capacidad del alcalde de dirigir a una ciudad. Y lo lamentable es que cada día los bogotanos nos estamos perdiendo más en las basuras. Cada día se ve la poca administración de esta ciudad. Y es lamentable ver que una ciudad tuvo que llegar a una crisis para que se tomen decisiones serias.